Gerardo Mendoza Chávez, presunto homicida del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos, fue asesinado la noche del pasado sábado en el reclusorio preventivo de Puente Grande, informó la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con la dependencia, el homicidio ocurrió cerca de la cocina del complejo carcelario. Por los indicios encontrados en el lugar, Mendoza murió presuntamente durante una riña en la que fue atacado por otro interno con un trozo de madera. El reo que agredió a Mendoza fue detenido por custodio del penal y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informe del resultado de la necropsia. El pasado 10 de mayo, Alberto Elías, encargado de despacho de la PGR, informó en rueda de prensa sobre la captura de Mendoza, como principal sospechoso del homicidio del exmandatario estatal. La detención se realizó en las inmediaciones del rancho Guamuquil, en el municipio de Ixtlahuacán, Colima. Participaron elementos de la Policía Federal y de la Marina. El subprocurador jurídico de la PGR detalló que el supuesto homicida del político era uno de los principales traficantes de drogas sintéticas hacia EU. Además, libraba una lucha con el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Operativo Dar Resultados La Fiscalía de Guerrero puso a disposición de un juez a una persona, que presumiblemente está involucrada en la emboscada que dejó tres efectivos del ejército mexicano muertos y tres más heridos, la tarde del 8 de mayo en Coyuca de Catalan. El reporte fue confirmado al término de una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, como consecuencia del operativo que militares y policías mantienen en las inmediaciones de la comunidad del POS, tras los hechos de violencia en los que también se registró el asesinato de Abel Montúfar Mendoza, candidato del PRI a la Diputación Local del Distrito Electoral 17. El grupo informó, aseguró y puso a disposición del juez a una persona considerada probable responsable del homicidio de tres efectivos del ejército. Más información en el blog del narco.com